Amazon Prime ha dado un golpe sobre la mesa en el mundo del streaming. Ofrecerá el contenido sin anuncios ni coste adicional de la aplicación Amazon Music que se encuentra dentro del plan de suscripción de Amazon Prime. En este caso, de este modo, rivaliza con Spotify, que hasta ahora no tenía ningún competidor a su altura. Amazon, en este caso, ha lanzado un dardo a Spotify, ya que quienes tengan Amazon Prime, quienes estén suscritos a Amazon Prime, podrán acceder a todo el contenido musical de Amazon Music sin ningún coste adicional y sin anuncios. Desde ahora se podrá disfrutar de un catálogo musical que ha aumentado de 2 a 100 millones de canciones, superando los 70 millones que incorpora Spotify e igualando a Apple Music.